... Hallazgos del Malbran detectan en Argentina dos nuevas cepas del coronavirus, lo confirmó el Ministro Ginés González García, se trata de las cepas de Amazonas y Río de Janeiro. El Ministro de Salud confirmó este lunes a la mañana que hallaron dos nuevas variantes del coronavirus en Argentina provenientes de Brasil. Estas dos nuevas cepas detectadas se suman a otra mutación allá en Argentina que es la variante del Reino Unido. Las variantes del COVID forman parte de la gran amenaza de la pandemia y la preocupación de los científicos apunta a un escenario más complejo donde la efectividad de las vacunas puedan verse debilitadas por estas nuevas cepas. Muchas variaciones confirmadas en el mundo, algunas en estudio. Vamos a hablar con una profesional, con la doctora Daniela Hossmore, sobre la nueva cepa y también la posibilidad de que la vacuna se pueda producir en la Argentina. Ahora, doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Bienvenida, Daniela. Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero todo bien por ahí. Sí, perfecto, perfecto, doctora, muy bien. Bueno, ¿qué se sabe de esta nueva cepa? De estas variantes que están prevaleciendo en distintos lugares del planeta, tenemos varias, pero hay unas que se llaman variantes de preocupación porque justamente tienen un impacto biológico en términos de contagiosidad y también algunas de ellas en evadir la respuesta inmunológica. Se siguen estudiando, como decían ustedes bien ahí en la presentación, todavía se siguen estudiando, pero bueno, son variantes de preocupación y es una nueva angustia en esta pandemia. Algunas de ellas, hay unas que se detectó prevaleciendo en Sudáfrica y a esta variante, bueno, las vacunas ya están ensayando, a ver si son capaces de hacerle frente. En general superan a lo que se pedía para que una vacuna sea autorizada en la emergencia, esto es que tengan una eficacia más del 50%, en general van más o menos ahí, pero si uno compara la eficacia de las vacunas respecto al virus que se aisló al comienzo de la pandemia respecto de este, la eficacia para la variante de Sudáfrica es menor. Claro, hay que, muchas veces la gente llama a los medios, consulta, se asusta, estas variantes, ¿no? ¿En cuánto afectan la situación del COVID o es previsto que en etapa pandémica estas variantes aparezcan y no sean tan complicadas para enfrentarlas? Que aparezcan variantes, en el caso de los virus sobre todo, o sea, es común y refieren a la capacidad de los virus de multiplicarse y al multiplicarse no revisan bien su material genético y aparecen mutaciones. Algunas no tienen impacto para su ciclo del virus y desaparecen y otras les resultan beneficiosas y son las que terminan prevaleciendo de acuerdo al entorno en que se vayan encontrando. Digamos, es estrategia de los organismos vivos para poder adaptarse a distintas condiciones. Ocurren las variaciones, aparece alguna cuestión del entorno y se adaptan mejor. Entonces, bueno, están circulando. Ahora lo que se ve es que varias de ellas son más contagiosas y entonces complica un poco. Entonces, por eso es muy importante tratar de ganarle con las medidas preventivas y dentro de las medidas preventivas con la vacunación para poder tratar de evitar lo que es el contagio. Cuando evitamos el contagio, evitamos que el virus entre, se replique, porque cada vez que se replica, la probabilidad de aparición de nuevas variantes es mayor. Claro. ¿Qué opinión tiene de la Sputnik V? La Sputnik V, a mí cuando se comenzó los desarrollos y todavía no había ninguna autorizada para su uso en la emergencia, era una de las vacunas que me gustaba en particular porque es una vacuna muy pensada en términos de generar una respuesta inmune fuerte. En vacunología existe una estrategia que se conoce como Prime Boost Heterólogo, es decir, que la primera dosis sea con algún formato y el segundo con un formato o algo distinto y esta vacuna lo tiene. La primera dosis, o sea, la vacuna tiene una plataforma que refiere a un vector que lleva un pedacito del SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19, lo vehiculiza, no se reproduce en nuestras células, pero sí se sintetiza la proteína que es más inmunogénica y nuestro sistema inmunológico la ve como distinta y genera una respuesta. La primera dosis tiene un vector que es el adenovirus que es distinto al adenovirus de la segunda dosis y eso hace que la respuesta sea robusta y de hecho hemos visto los valores de eficacia que están por encima del 90%, así que la posicionan a la vacuna como de las mejores con muy bajas reacciones adversas porque lo registrado tanto en la publicación como también informaron la ANMAD y lo que estamos viendo también en nuestra población es que solo refiere a reacciones leves. ¿Y qué hay con el tema de que se fabrique acá la Sputnik V? ¿Hay posibilidad? ¿Cómo lo ves? Esta transferencia de tecnología que se hablaba. Sí, siempre, o sea, desde los vacunólogos siempre decíamos esto que ojalá pudiéramos tener, que nuestro país volviera a tener porque antes de las dictaduras había infraestructura para producción de vacunas. Siempre fue una solicitud, hubo un investigador que lamentablemente falleció pero era muy luchador, que es el doctor Martín Isturiz, que buscaba esto de la producción en Argentina. Y bueno, se perdió mucho, hay capacidad en recursos humanos, pero bueno, también cuando tuvimos la pandemia de la H1N1 en el año 2009, hubo también una necesidad de contar con estas capacidades porque lo vemos ahora claramente que este insumo es necesario y si tuviéramos producción local no dependeríamos tanto de la necesidad de importar las vacunas. Bueno, en el año 2009 hubo una iniciativa y se logró, digamos, instalar algo de capacidad y se pudo formular acá la vacuna de la gripe, la antigripal, y es sobre esa estructura que hoy acá localmente se produce la vacuna de Oxford. Así que eso que parecía no tan cercano, ahora lo estamos viendo más cercano, la verdad que sería muy estratégico. Es costoso, producir vacunas es costoso, pero es costo efectivo sin duda en todo lo que respecta a la calidad sanitaria y ya vemos que también en el impacto social y económico. Claro, porque con este objetivo primario de garantizar la provisión de vacuna se me venía a la cabeza tanto ruido político que existió con la Sputnik y también me hacía ruido esta situación del anuncio de producir una vacuna. Usted dice que es probable, ¿no? Hay que hacer una inversión, lleva tiempo, pero bueno, ¿es factible en la Argentina? Sí, como te digo, el antecedente este de que ya tengamos por lo menos producción local de una vacuna hace pensar que podamos tenerlo como una fortaleza. Ya vimos que necesitamos tener algunas cuestiones que sean propias, propias quizás para el país o si no, llegar también a cuestiones de la región, porque también nos está mostrando pandemia que no nos salvamos solos, acá no se salva una sola población, un solo país, no necesitamos que los beneficios que puedan tener, por ejemplo, este insumo tan importante, las vacunas lleguen a todos. Estamos viendo esta guerra de las vacunas que tanto daño hace, la guerra interna, la guerra de las farmacéuticas, las guerras políticas por este insumo, la verdad que la tenemos que revisar para tratar de volver a canalizar los aspectos solidarios, que es lo que nos va a salvar a todos ante esta situación tan grave. El número de vacunas que se prometió en su momento todavía no ha llegado. ¿Usted cómo mira este 2021, por lo menos estos primeros meses, en torno a la vacunación de aquellos que más lo necesitan, docentes, ancianos, geriátricos? ¿Llegaremos por lo menos a mitad de año con una población inmunizada, por lo menos con una parte de la población inmunizada? La Argentina lo tomó a esto de las vacunas como algo muy prioritario antes de que las vacunas alcanzaran el grado de autorización, ¿no? Enseguida Argentina intentó llegar a acuerdos bilaterales, por un lado, para conseguir las dosis que necesita nuestra población, y también se suscribió al fondo, a la coalición que se organizó desde la Organización Mundial de la Salud para tener este insumo, que es la coalición de COVAX, que lo que busca es tener un mínimo de dosis para todos los países, incluido para aquellos países que no pueden comprar por su economía las vacunas. Entonces, de entrada, Argentina se movilizó de distinta manera para tener estas dosis. Ahora, lo que vemos era algo que también era previsible, que este número de dosis que necesitamos nosotros y necesitan los países, no se alcanza en esta primera instancia. La demanda está siendo mucho más grande que la oferta. Si miramos el número de vacunas que necesitamos en el mundo, es enorme. Si pensamos que la población es el 70% en la que hay que inmunizar sacando a las jóvenes menores de 14 años, necesitamos 4.000 millones de dosis. Y si hablamos de esquemas que requieren dos dosis, son 8.000 millones de dosis de vacunas. Entonces, iba a ser un cuello de botella que ahora está un poco agravado por estas guerras que estamos diciendo y, bueno, esta necesidad también de que las patentes se liberen, que las puedan producirse en otro lugar para tratar de llegar. Entonces, ahora estamos en este periodo complicado y la Argentina no es ajena a todo eso. Entonces, ahí también se ve, nosotros vemos también esto que nos pasó con la vacuna Sputnik V, que esperamos que en las próximas semanas se vaya normalizando. Hay algunos anuncios, pero es mejor ver a las dosis en Ezeiza que decir en qué momento van a llegar las vacunas. Sí, totalmente. Me quedo con esto, ¿no? La solidaridad nos va a salvar, ¿no? Al mundo entero en este tema específico. Doctora, gracias por su tiempo. No, un gusto charlar con ustedes. Que sigan bien. Por favor. Gracias, Daniela.